Empieza el espectáculo George Melier y el cine de 1900. Es el título de la exposición que puede visitarse gratuitamente hasta principios de octubre en el Paseo Marítimo de Estepona. La muestra está patrocinada por la obra social La Caixa y el Ayuntamiento y ha sido inaugurada por el alcalde José María García Urbano y el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra. Se trata de una de las exposiciones más importantes sobre el considerado primer director cinematográfico y pionero de la ciencia ficción que aterriza en Estepona integrándose en la programación de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de la mano de la obra social La Caixa. Su director territorial destacó la disposición del Ayuntamiento para que la ciudad acoja este tipo de iniciativas. Este es un ayuntamiento y permítame que lo haga en primera persona a pesar de mi amistad con José María que tiene una gestión impecable y que cualquier cosa que se plantea siempre viene con una respuesta impecable. La muestra ensalza la figura del cineasta francés que acercó el cine a las clases populares y lo convirtió en un espectáculo. Georges Méliès es la persona que entendió que las clases populares en su tiempo de asueto querían divertirse un poco, acercarse a un momento de entretenimiento y eso lo dieron las películas de Georges Méliès. El alcalde destacó la calidad de esta exposición que realza la programación de la Semana Internacional de Cine Fantástico. Pero se hace la misma en un contexto como es la Semana de Cine, Semana de Cine Fantástico de Estepona que tiene ya décadas de implantación y que supone un salto de calidad. La presencia de esta exposición en el contexto de la Semana de Cine nos realza nuestra propia semana. José María García Urbano también agradeció la sensibilidad que la obra social La Caixa tiene con Estepona siendo la única entidad bancaria con inquietudes socioculturales en la localidad. La única entidad bancaria que tiene inquietudes socioculturales y por tanto lo digo siempre que hay oportunidad. Lo digo aquí y lo digo en todos los lugares donde estoy. Ojalá que otras entidades bancarias se implicaran también con nuestra ciudad en la medida y manera en que lo hace la Caixa, pero al día de hoy es la única entidad. El espacio expositivo, exclusivo e innovador ofrece también actividades educativas destinadas a las familias y a los escolares, así como visitas guiadas por su contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!